ah y qué mejor yo sé alex y está uno que prepara el canal el día de hoy les traigo los ganadores por así decirlo bien comiquísimo verdad no no se crean pues los que entraron en la serie de sur vhd ahorita estoy jugando ahorita mismo sky wars esta es como la octava vez que intento grabar este mugrero porque en el bravs y los drivers de la cámara me están dando unos errores y desesperan o sea no inventen unos corajes así bien feos pero bueno porque la cámara no graba me graba con la cap no inventes o sea yo le quería tirar así bien bonito a ver acá acá ya estoy ya me viste no me vio ala 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 un bombo combo a volar está muy bien quería esas cosas yo así que vamos a aventarnos vamos a subir ya alex no te entretengas tanto vámonos usted quiere volar uy yo también quiero volar a ver espérame 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 que tengo que ganar a este a este chavo uy uy no caí uy caí caí oh no 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 que buen combo que buen combo si me la hice no inventes chinchero casi casi lo mato bueno ya después de esta renalina vamos a seguirles comentando antes de dar los siete que quedaron creo que son siete aquí los tengo anotaditos porque tienen unos nombres bueno ya les tengo que decir algo participaron alrededor de 20 25 personas no sé la verdad no los conté pero si fueron más o menos muchos y les dirán 20 personas no inventes a veces o sea pero de 20 vídeos que tuve que checar pues si como que dije wow o sea si si les interesó bastante eh se suscribieron 112 personas y se desuscribieron 60 muy bien perdí perdí pues pues 60 no ya estuvo bien bien triste el asunto no sé por qué se suscribieron todavía ni daba los resultados pero bueno yo espero que iremos este sí pega pero yo pego más muy bien a dónde a dónde a pinto chavo o sea en lugar de que le pegues al otro me vienes a pecar a mí esto y de regeneración está me entón es por lo mismo no puedo tener favoritismos al momento efege a los ganadores Ala, ala, que buena flecha Ah, no inventes Ajá, se llevaba fuego Entonces, no escogí así A amigos, nada más porque Fueran mis amigos Sino que también escogí así a gente random O sea Que no conocía No inventes, me tiró con los huevitos O sea, quien lo viera Pero bueno, ya está bien Ya voy a dejar de jugar Para así dar los que quedaron Así que, si no quedaste Y vas a los directos y todo eso No pienses que no te escogí porque Me caigas mal, ni nada de eso Pero, escogí a los que Cumplían los requisitos, ya les dije Los que mal echaran ganas Entonces, bueno, pues ya vamos a empezar En primer lugar Tenemos a Roble de Tambores Marco SW Porque tiene un buen micrófono Una buena miniatura El comentario pues lo tiene También bueno Y ahí lo que le faltó Fue un poquito de edición Pero pues ya eso Lo va a ir aprendiendo Lo que sería la edición Y bueno Muchas felicidades Marco Creo que ya te tengo en Skype Si no, también para todos los demás Agreguenme Sandy Nubro Para ponernos en contacto Y pues ya ver Para grabar un episodio De la serie Que ya voy a Abrir el servidor Que pues es pagado Obviamente Y bueno Vamos a ver el segundo El segundo ganador O no sé El segundo que va a quedar En la serie Que es Bayron Me gustó mucho su video Tiene un muy buen comentario Un muy buen micrófono No tenía nada De ruido de fondo Tenía muy buena edición Y una computadora Pues normalita O sea Para jugar Minecraft Normal O sea Nada de mil imágenes Por segundo Pero si algo así Normalito Entonces pues Bayron Muchas felicidades Estás dentro De la serie Y bueno En el tercer lugar Tenemos a A la bestia Este es mío Este es mío Este es mío Nada, nada Tenemos a este Baypau Muchas felicidades Baypau Me estuviste haciendo Un chorro de spam Por Skype Y hasta estuve pensando En si quitarte La lista o no Pero pues realmente Me gustó tu comentario Fue muy bueno De muy buena calidad La calidad del video Pues estuvo normal La miniatura También estuvo normal Pero me gustó Que se hayan esforzado Por hacer miniaturas Ahí está Ándale, ándale, ándale Irá, irá, irá No manches A ver Vámonos Uy Uy A este también me lo recteo No inventes No, no, no Ala, ala Por poquito A ver ¿Quién me llega? Nadie, nadie Bueno Entonces Felicidades Pau Estás Dentro De la serie Ya Agrégame Skype Creo que si me tenías ¿Verdad? Porque me estaba haciendo spam No sé Mucha gente Me estuvo haciendo spam De Alex Méteme Yo sí Yo sí la hago Que quién sabe qué Alex por favor Ocupo una serie Para mi canal Pero pues yo la verdad Eso no lo tomaba en cuenta No inventes No, chavo Ese pinto Chavito del arco A ver Fuiste tú Ah, pero sí Rómpeles No inventes Qué, qué Qué feo, ¿no? Qué, qué mal Qué mal Bueno, ya Este, mucha gente Me estuvo haciendo spam Por Skype De eso de que querían entrar Ah, muchas gracias A Pixel Por dar el mismo mapa Pero bueno Vamos a pasar Con la cuarta persona Que quedó Que sería este Alquímico Arido Ya ven Les dije Tiene unos nombres Que no invento O sea Patado para pronunciarlos Pero bueno Alquímico Muchas felicidades Felicidades Me gustó tu video No sé Y pues Pues estás dentro ¿No? Agrégame a Skype Mi Skype es Sandinibro De como queda Lo van a tener en la descripción Por si no se lo Por si no Lo entienden Es como un herbívoro Pero de sandía Sandinibro Papita Y pues también Ahora sí Van cuatro hombres Quedó una mujer Que es esta Verona Porque no sé Estuvo Muy bonito su video Ya que también No sé si lo hay hecho Por posito Pero Me está jugando Skyward En Hypixel Y inició el video En el mismo mapa Donde yo lo inicié No sé Quedó chido Porque parecía Que ya estaba haciendo el video Ándale Papayra Correle Correle No pues sí Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Esto para mí Esto para mí Diez manzanas Muy sabrosas Ahí está No inventes Sí pues sí Me lo merezco Entonces Verona Muchas felicidades Estás dentro Espero que Que puedas mejorar La edición Y las miniaturas Con el tiempo Pero pues también Estuvo Sí lo compartí Sí se vio que Rechazé muchas ganas Así que Felicidades Si estás dentro De la serie Ya me tienes Agregado Skype No hay problema Y bueno También otro Participante Que quedó Sería el señor Agario Yolo O mejor conocido Como Quack Cero En los directos Muchas felicidades Estás dentro Había ahí Un detalle De lo del micrófono Pero me dijiste Que lo ibas a solucionar Así que yo espero Que sí lo puedas Solucionar Para no tener Un teclado Ahí En todo momento Haciendo ruido ¿Verdad? Pero pues sí Muchas felicidades Un video A 1080p O sea Me ganaste Yo os hago A 7p 60 imágenes Pues este chavo Lo hizo A 1080p O sea Se la refó ¿Verdad? Y bueno El último El último Participante Que quedó En la serie De SurbiHD Es El señor O la señora Ahí una barra Ya bueno Ya llevo A ser Toto09 KLFDGJ Yo creo que Por el nombre Lo sacamos ¿No gente? No se crean Muchas felicidades Toto09 Por hacer tu video No sé Estuvo bien Cumpliste los requisitos Y pues Ya Todos los que nombré Están dentro Pónganse en contacto Conmigo Por Skype Pronto Les enviaré La IP Privada Y todo eso Para que se pasen Entonces pues ya No sé Muchas felicidades A todos los que entraron Y a los que no No se vayan A enojar Conmigo Que Alex Es que tú eres bien malo No me escogiste a mí No me haces caso Me caes mal Me voy a suscribir Realmente Los que se quedan De suscribir Porque no quedaron O sea Porque no los escogí Adelante Porque pues es gente Que no No ocupo en el canal Si nada más Van a estar De eso De interesados Y los que Suscribieron en la serie Y para hacer su video Y no quedaron Y pues Realmente No les molesta Y no les afecta De nada Quédense suscritos Y activen la campanita Ya que pronto Se va a venir la serie Va a estar muy divertida Con esta combinación Parecemos el equipo Suicida Pero en Minecraft Le hubiera puesto Suicida Land No es cierto Y ponemos Una ballena Ya Ya Cállate Ya Bueno ya Este Entonces Si gente Estense atentos Porque ya pronto Vamos a traerles Los gameplays En Surbi HD Y pues nada más Espero que les haya gustado Un montón Felicidades a todas Las personitas Que ganaron Y Los que ganaron Tienen que compartir El video Para que Toda la gente Sepa que ya Va a empezar El Surbi HD Y puedan ir a Sus canales Así que Si yo Lo comparto También les va a llegar Gente a ustedes Van a tener Sus canales En la descripción Por si se quieren pasar Y ver el video De Surbi HD Entonces eso gente Se los encargo Un montón Que lo compartan Les toca compartir El video No les cuesta nada Entonces pues eso Se cuidan un montón Yo soy Alex Y nos vemos En la próxima Adiós